¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Pues un programa dedicado para todas las parejas que trabajan, que luchan por su matrimonio y que, bueno, se tiene siempre un trabajo, siempre se aprende sobre este vivir día a día en mi relación. Y cómo voy descubriendo cosas dentro de mi relación. No lo sabemos todo. No lo conocemos todo. No conocemos la profundidad de esta relación, la profundidad de mi matrimonio. Y entonces es importante poder, pues, profundizar, poder adentrarnos un poquito en la vida de nuestro matrimonio. Y por eso, pues, no tratamos de poder exponer temas aquí, en este programa, de tal manera que pueda servirle de alguna manera. Y bueno, tengo el gusto de poder compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena, pues a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Magdalena. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámenle a ustedes a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio y a quienes ya se decidieron. Y dígales que para toda la vida ya empezó, en donde el tema de hoy nos concierne al 100% y que nos va a ayudar a fortalecer definitivamente nuestro matrimonio. Bienvenidos. Así es, bienvenidos. Y bueno, pues, le damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan desde diferentes partes del mundo y también a través de Facebook, desde la plataforma de Montemaría, también les damos la bienvenida. Y bueno, Magda, hoy, pues, tenemos un tema importante, íntimo, diría yo. ¿Cómo ves? Definitivamente el que nosotros justamente hablemos de este tema, que es la intimidad, nos va a permitir, y por eso decía yo, que es sumamente importante para nosotros como pareja, nos va a permitir ir dándonos cuenta si nosotros estamos teniendo este ingrediente, que lo habíamos platicado un poquito mientras veníamos. Dentro de una de las teorías del amor está justamente la teoría triangular del amor, de Stenberger, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, si mal no recuerdo. Y el poder conocer un poquito a más profundidad este elemento, hoy solamente sería este elemento, claro, está de la intimidad, pues nos va a permitir ir dándonos cuenta qué tan amplio es, qué tanto podríamos nosotros indagar sobre este ingrediente esencial para que nosotros, recordemos, es un ingrediente, no es toda la fórmula de acuerdo a esta teoría, pero nos va a permitir que nosotros veamos qué tanto conocemos inclusive el concepto de intimidad y qué tanto nosotros hemos logrado conocer o dar a conocer al otro nuestra propia intimidad, que es elemento importante para el verdadero amor, el amor total, podríamos decir. Así es, Magda. Y bueno, pues como comentaba Magda, pues es importantísimo poder irnos al significado de la intimidad, porque bueno, pues de alguna manera partiremos de ahí, ¿no? La palabra íntimo, el latín, viene de íntimus, que es en relación a lo más interno, a esto a lo más profundo de nosotros mismos. Digamos, diría algún autor, diría, es la esfera más sagrada de la persona, aquello que es incomunicable y que muchas veces, y que no lo revelamos así a la sociedad, sino que lo mantenemos como algo nuestro, como ese lugar, ese espacio, donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, y que mantenemos ahí, en ese lugar donde solamente yo los veo, pero que en la relación de pareja vamos compartiendo esto que hay en nosotros y que abrimos este espacio de nuestra esfera a nuestra pareja en este conocimiento dentro de la relación Magda. Así es, definitivamente, el que nosotros podamos darnos cuenta que es esto que trabajamos entre los dos. La intimidad tanto personal se convierte en esta parte de este puente que va uniendo y esto tenemos que irlo entendiendo como total. Por eso decía, es esa esfera lo más sagrado que tenemos y cuando esta intimidad se trabaja dentro del matrimonio, pues es este lazo que nos une, es este puente en donde tenemos esta conexión. y nos decía, Dione, que es una relación de cuidado sin pretexto alguno y de una revelación de los miembros sin riesgo de perder o ganar para cualquiera de los dos. Es dar y recibir en un intercambio que crece al mismo tiempo, que crece al mismo tiempo, que facilita la conciencia de uno mismo y de las diferencias y semejanzas entre los integrantes. La intimidad crea, sostiene la aceptación mientras valora la singularidad. La intimidad promueve continuidad al mantener la energía constante a través del tiempo. Qué cosas tan profundas diríamos nosotros, pero qué tan llenos de realidad cuando nosotros lo vemos en este manejar con el otro. Ahorita lo estamos manejando conforme a nosotros como pareja, pero este lograr, decía la palabra de Dios, ¿verdad? El que encuentra un amigo encuentra un tesoro en donde podemos abrir nuestra intimidad y decir quiénes somos a partir no de ganar, no de perder, no de competencia. Ser quién somos. Y es este dar y recibir que va creciendo con el tiempo. Y es cuando nosotros pudiéramos preguntarnos cómo va nuestra intimidad. Porque solemos platicar nosotros como pareja y solemos platicar con otras parejas y de repente empezamos a decir, no, cuando recién casados, hombre, hasta las dos de la mañana platicando y que no sé qué. Y hoy a veces, ay, con permiso ya me voy a dormir, estoy muy cansado por los quehaceres, por lo que sea, y no hay tiempo de platicar. Y en este platicar es donde va surgiendo, ¿sí? Esta parte de ir comunicando quién soy, porque nos vamos transformando. Por eso dice esto, la intimidad promueve continuidad al mantener la energía constante a través del tiempo. ¿Cuántas veces vemos matrimonios que dicen, no, pues, no sabemos ni de qué platicar? Solamente platicamos de las necesidades que van surgiendo. Si hay pequeños, que es cuando es, que ya más adelante veremos este punto tan interesante de las etapas del matrimonio. Pero cómo a veces esta energía se va en los quehaceres, en los deberes, en las preocupaciones y ya no queda esta parte de poder tener intimidad con tu pareja, que no solamente es sexual, recordemos, y esto es bien importante, es más allá de la sexualidad. Es entregarte de quién eres a través y ser constante en el tiempo. Porque el tiempo trae su peso también cuando nosotros no lo vemos como algo que nos puede ir interesando. Así es, fíjate qué interesante esta parte de acuerdo a la teoría triangular. La intimidad son aquellos sentimientos dentro de una relación que promueve el acercamiento, el vínculo y la conexión. Es un fundamento del amor y es parte importante del amor, ¿no? Es el abrirse a uno, esta parte de mí que yo conozco solamente y donde están los verdaderos sentimientos. Por eso es importante muchas veces dentro de la relación y de las etapas de la relación, el que se llegue a la intimidad. Porque si no, solamente estoy proyectando una imagen de mí. Estoy proyectando una idea, lo que quiero que conozca mi pareja, ¿no? Y entonces, pues a veces mostramos la parte padre de mí, ¿no? Esa persona, pues, muy buena. El día es perfecto. El día es perfecto, ¿no? Y muy amable. Y, pues, la pareja se lleva una impresión, ¿no? Decía, hoy, no, conocí a la persona más amable, más dulce. Y hasta la risa, ¿no? De qué oh, sorpresa después. Así es. Pero es precisamente por eso, ¿no? Todavía no se está manifestando lo que hay dentro de mí. Mis pensamientos, mis sentimientos, lo que me duele, lo que no me gusta, lo que no quiero ahorita que tú conozcas de mí, pero que existe, pero que es parte de mí. Son, son inclusive miedos que hay en mí. Todo aquello que hay que solamente yo sé y que a veces no soy muy consciente de ello, ¿eh? Porque a veces podemos actuar en base a cosas que hay dentro de mí que no tengo la conciencia, sino que hasta que me meto a esa intimidad conmigo mismo, ¿no? Que también es importante este saber qué somos, qué pensamos, qué sentimos, qué hay en el interior de nosotros. Pero la relación requiere de esto, ¿no? De el poder abrirnos y entonces uno invita, claro que siempre es como veo dónde voy pisando y veo si es seguro poder abrirme, abrir lo que hay en mí para que el otro me conozca. Entonces, y para no sentirme mal, no sentirme rechazado, sentirme aceptado, que mi pareja me acepta de esto que soy yo. Y a veces es el miedo de la no aceptación, el miedo de que a lo mejor, pues a lo mejor a mi pareja no le gusta cómo soy realmente, ¿no? Pero ya en la relación, ya en el día a día, ya en el conocimiento, pues ya van saliendo solitas las cosas, ¿no? Van saliendo poco a poco. Esta es parte de nosotros. Bueno, pero es importante esta parte cuando yo me abro y comparto de mí y cuando entonces promuevo esta conexión, promuevo este acercamiento y que invito a mi pareja a que también lo haga al compartirle de lo que soy. Y dice, perdón, dice Steinberg, sobre la intimidad, diez elementos, este, que, al menos diez elementos que incluye la intimidad. No sé si quieres compartirlo. Adelante. ¿Qué es? Bueno, es el deseo de promover a la persona amada. Promuevo a la persona amada. Promuevo quién es. Sentimientos de felicidad junto a la persona amada. El estar con la persona con quien amo me produce este sentimiento de felicidad. También el gran respeto por la persona amada. Capacidad de contar con la persona amada. En momentos de necesidad. Entendimiento mutuo con la persona amada. Entrega de uno mismo y de sus posesiones a la persona amada. Bueno, voy a omitir lo de la persona amada, ¿no? Recepción del apoyo emocional. Entrega de apoyo emocional a la persona. Comunicación íntima y valoración de la persona. Estos elementos son muy importantes dentro de la intimidad. Al estar experimentando estos elementos, me voy dando cuenta de esta parte o de qué tanto estoy viviendo esta intimidad con mi pareja. O qué tanto estoy aprovechando esta relación íntima con mi pareja. Donde tengo un gran respeto. Donde tengo este sentimiento de felicidad junto a ella. Donde tengo este entendimiento mutuo. Donde hay una entrega de mí. Y donde también hay esta recepción del apoyo emocional y también esta entrega del apoyo emocional. Es decir, yo me dispongo a ser ayudado por mi pareja en los momentos en los que me siento mal, en los momentos en los que me siento devastado por alguna experiencia, por alguna situación de vida. pero que también yo contribuyo en esta relación también apoyándola de manera emocional en los momentos de necesidad. Es decir, esta parte de la intimidad donde nos abrimos y compartimos, nos compartimos nosotros y esto es un elemento vital dentro de la relación y a través de ello se experimenta esto tan importante que es el amor magna. Así es. Y el hacer... Perdón, ya empezaron los gallos mañaneros. Perdón, perdón, perdón. Pero ya vamos a cambiar el logo de Para Toda la Vida y vamos a poner un gallito ahí entre la O o la A a ver qué pasa. ¿Verdad? Para que se acorde y ustedes digan, bueno, ¿qué sucede con esa gente? Es que acá es muy temprano, pues. Así que así le vamos a hacer. Pero esta parte tan importante que comenta Bruno sobre que se promueve este acercamiento, el vínculo y la conexión y que nos permite a partir de estos 10 elementos que van comentando Stenberg en este trabajo de investigación. Recordemos que esta teoría triangular del amor es a partir y es base a partir de estudios que se realizan. Por eso es tan interesante cuando nosotros podemos ir manejando esta parte de ver qué estudios se han realizado para poder nosotros tener esta parte tan importante de poderles transmitir esta información que ahí está y que sobre todo está científicamente comprobada, podríamos decir, y que nos puede apoyar un poquito más a esta parte. Y también el darnos cuenta que si nos están hablando de esta manera de cómo darnos al otro, pues la intimidad también se divide en cinco tipos de intimidad y que nos puede dar como una luz, una pauta de saber a ver qué tipo de intimidad yo estoy manejando con mi pareja o qué no. Y esta intimidad es, por ejemplo, la intimidad emocional que se refiere a experimentar estos sentimientos de cercanía, de sentirme cerca del otro, transmitir estas emociones. Que es a veces donde ahí creemos o pensamos o englobamos la palabra amor, ¿no? En la intimidad emocional, cuando te comparto qué estoy sintiendo. También está esta intimidad social que se refiere a esta experiencia mutua de tener amigos y actividades sociales en común, ¿verdad? El poder compartir experiencias con otros en común que a veces nos cuesta trabajo al iniciar el matrimonio porque tenemos tengo mis amigos, tienes tus amigos y de repente cuesta el que nosotros podamos tener nuestros amigos. Ya sea que sus amigos, aunque los conocemos, no es la misma manera de tratarlos a cuando ya son parte a lo mejor del círculo común. Entonces ya eso depende de cómo vayan entrando tus amigos, mis amigos al círculo de nuestros amigos y de adquirir nuevos amigos. Y también está esta parte de la intimidad intelectual, compartir mis ideas con el otro. ¿Qué tanto comparto esto que pienso pues de las cosas que están sucediendo, de lo que yo me imagino que puede suceder a partir de compartir ideas del mundo que están sucediendo o de cosas que podemos compartir mutuamente? Está la intimidad sexual, la experiencia de compartir el afecto en general y la actividad sexual que dentro del matrimonio pues lo hemos dicho es parte importante y esencial que se vivencie. Y la intimidad recreacional que se refiere a compartir justamente experiencias recreativas que es diferente a la social. Aquí es la ¿cómo te diviertes? ¿Cómo te diviertes con el otro? ¿A dónde vamos? ¿A qué lugares vamos a conocer? ¿Qué juegos vamos a jugar? Esta parte de poder ir conociendo lo que es esta parte de la recreación, de la parte de la intimidad, de cómo nosotros vamos manejando las diferentes maneras de la intimidad. Así que son puntos que aquí se dividen a la mejor pero nosotros podemos ir viendo qué de esto estamos compartiendo con el otro. Yo creo que es importante el poder por ejemplo ir viendo por los diferentes por ejemplo en este caso los diferentes tipos de la intimidad ¿cómo cómo los vamos abordando? ¿Cómo los estamos viviendo en la relación de pareja? Posiblemente algunos tengan se vivan más, se experimenten más pero esto como que nos abre un poquito el panorama en cuestión de la intimidad de qué parte de estos tipos de intimidad estoy manejando yo en mi relación o dejo yo que se vivan que se experimenten ¿no? De tal manera que vamos que el darnos cuenta puede ayudarnos a fortalecer porque a fortalecer el vínculo ¿no? de la relación porque esta parte de mi intimidad cuando la comparto pues hace eso precisamente fortalece este vínculo ayuda en esta relación une más a la pareja a través de nuestra intimidad como lo diría este doctor Maricain Macirain perdón decía que plantea que la intimidad abarca dos terrenos el personal y el interpersonal es decir esa intimidad personal esto que hay en mí pero también esta intimidad mutua ¿no? lo que hay lo que es esto que hemos compartido esto que tú me has compartido y esto que yo te he compartido ya se genera una intimidad interpersonal una intimidad entre los dos así es y va generando perdón esta parte justamente de ir teniendo esto que comentábamos conexión y vínculo ¿no? el poder nosotros estar trabajando en esta parte que es más bueno no es más pero es mucho muy importante para poder seguir trabajando para ir fortaleciendo lo que somos como pareja hablábamos en algún momento sobre los cimientos del matrimonio los pilares que sostienen tu matrimonio ¿qué es eso que tú dices esto no puede faltar en mi matrimonio? y dentro de la teoría triangular del amor pues la intimidad es base y esencial ¿sí? por lo tanto si no existe esto pues mi amor no es este amor pleno no es ese amor completo hay otros tipos de amor que más adelante igual y volvemos nosotros a retomar el triángulo del amor esta teoría para volver a checar qué pasa cuando uno de los elementos no está ahí no es ese amor total que se espera que exista en una relación y sobre todo en una relación de matrimonio por lo tanto cuando nos aseguran esta parte de estos componentes tan importantes que deben de estar ahí nos van marcando desde estos elementos que se adquieren en la intimidad que es el amor el afecto la valoración personal la confianza la autorrevelación y comunicación no verbal son parte de estos componentes que van generando la intimidad entonces la intimidad no es como a lo mejor pudiera suceder que decimos oye cómo está su intimidad le preguntamos a una pareja y a lo mejor se van solamente a la parte sexual ah bueno y ustedes si uno le pregunta a los novios porque esto si hablamos de intimidad qué suave que desde novios pudiera tener esta intimidad hablando del concepto de intimidad lo más profundo de lo que tú eres pero se habla de intimidad como a veces sinónimo de sexual cómo está tu vida sexual es como pareciera en algunas personas que es lo mismo que estamos hablando y no cuando existe intimidad la relación sexual que es un elemento muy importante es mucho mejor más placentera y más plena que solamente tener sexo por tener sexo entonces qué importante por eso se asegura que esta intimidad mantiene los elementos de amor afecto valoración confianza esto que acabo de decir autorrevelación y comunicación no verbal puedo comunicar recordemos que esto ya es súper sabido estudiado y nos lo dicen cada rato si te pregunto algo y no dices nada ya estás comunicando algo puedes estar comunicando tan solo le hago así porque aparte de los lentes no sé levantar la ceja pero levantas la ceja cuando te dicen algo ya estás comunicando algo como que la boquita se te hizo para arriba para abajo híjole ya estás comunicando algo por eso es bien importante cuando dice esto en esta intimidad yo me autorrevelo inclusive aún cuando no exista la comunicación entonces es tan profundo hablar de intimidad que no es cualquier cosita es cuando nosotros tenemos más elementos más información y nos permiten entonces tener más plenitud en esta área tan importante para nosotros como matrimonio y que al pasar del tiempo y en el caminar de los años en los cuales nosotros compartimos debiera de ser más profunda más plena y claro miren es así a veces tiene sus baches dependiendo la etapa del matrimonio en el cual nosotros estamos viviendo así es como como es el título del tema el valor de la intimidad es algo muy importante porque precisamente es un valor que nos ayuda a vivir una experiencia mucho mejor en relación conmigo mismo pero también en relación hacia mi pareja porque en esta relación íntima es donde se superan muchas cosas donde se realizan muchos muchos sueños donde se enfrentan muchísimos problemas donde se ven la forma donde donde se resuelven los problemas se enfrentan cualquier situación es precisamente en esta en esta intimidad en este en este conocernos y en este a través del conocernos vamos viendo cómo enfrentamos las situaciones es difícil digo es muy bonito hablar de la intimidad y es difícil ver una pareja o pensar en una pareja sin intimidad sin este sin los elementos que puede generarse a través de la intimidad y y y entonces pudiera ser que vemos relaciones que donde no hay intimidad y donde no hay esta confianza donde no hay esta esta empatía este este verdadero conocimiento y esta verdadera empatía de las situaciones en las que está viviendo y a partir de ello pues entonces es difícil poder construir algo y sobre todo cuando se se está construyendo una familia de tal manera que eh eh recordaba hace un momento eh hay un momento en el retiro de matrimonios donde hablamos precisamente de esto de este punto hablamos de la teoría triangular y sobre la importancia viendo la la teoría triangular viendo los elementos de la pasión intimidad decisión compromiso qué sucede cuando no hay esta intimidad y qué pasa cómo va afectando la relación dentro la relación de pareja cuando solamente hay pasión cuando hay compromiso pero qué se convierte cuando no hay esta intimidad cuando no hay esta esta verdad del ser y entonces pues se convierte puede ser una rutina puede ser una experiencia solamente sin un valor profundo de tal manera que pues es importantísimo poder nosotros eh redescubrir nuestra relación en la intimidad redescubrir eh lo que hay si cada uno de nosotros somos un misterio hay cosas a lo mejor que no conozco en la totalidad de mí pero que pero inclusive hay cosas que mi pareja pudiera conocer de mí y que yo no me he dado cuenta entonces qué es lo que nos da todo esta este este conocimiento esta intimidad de de la relación qué es lo que nos da qué es lo que aporta en la relación pues definitivamente son cosas muy grandes que puede ayudarnos en nuestra vida de pareja en nuestro matrimonio y de cara a pues a guiar una familia a construir una familia y ser parte de una sociedad Magda así es híjole pues hablar de intimidad definitivamente pareciera que es algo tan sencillo pero es tan profundo y es tan necesario hablar de esto a veces hay tantas cosas en esta realidad en la cual vivimos que hay que platicar que hay que estar manejando en ambos y que definitivamente se nos pierden las cosas a veces hablando de situaciones que no son tan profundas y en esta profundidad que nos permite estar viviendo día a día el ir profundizando en cosas que se van quedando dentro de nosotros y nos puede estar permitiendo crecer es sumamente importante a veces la vida si nos ha enseñado ir por lo necesario primeramente antes de lo importante y tenemos nosotros que estar dándonos cuenta que necesitamos hacer altos en el camino y ahorita Bruno comentó algo del retiro bueno cuando hay ocasión de ir a un retiro tener esta oportunidad ese es como un alto me detengo y puedo ir y me fortalezco y voy y si en particular tiene una dinámica X retiro voy y fortalezco esta área y entonces salgo fortalecido salgo fortalecida y entonces puedo seguir caminando en un embate que la vida normal común y corriente nos envuelve y solamente tratamos las cosas necesarias urgentes y no las importantes como el poder nosotros estar hablando de este tema tan importante y que pues se nos va el tiempo así de rápido como verán así es se nos va el tiempo pues bueno agradecemos mucho su atención y pues los invitamos a que continúen en la programación de Montemaría Radio y Televisión nos despedimos pásala bien tenga un excelente fin de semana hasta la próxima y recuerde que Dios es amor y te ama les damos las gracias por habernos sintonizado le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión donde juntos construimos la cultura del amor continúe con la programación de Montemaría Radio y Televisión Radio y Televisión Radio y Televisión Radio y Televisión